El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Turquía informó a Estados Unidos que el cese al fuego en Siria sería permanente y que ordenó suspender las sanciones estadounidenses contra Turquía, las cuales le fueron impuestas por su ofensiva en el norte de Siria. En los últimos cinco días han visto que se ha mantenido un cese al fuego que establecimos a lo largo de la frontera con Siria y se ha mantenido muy bien, sobrepasando las expectativas. Esta mañana el gobierno de Turquía informó a mi administración que detendrían el combate y su ofensiva en Siria y que el cese al fuego sería permanente. Este mes la administración Trump impuso una serie de sanciones a Turquía por sus operaciones militares en Siria, incluyendo sanciones contra varios departamentos del gobierno turco y sus directores, aranceles adicionales a las importaciones de acero del país y el cese de las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Turquía. Los comentarios de Trump se produjeron un día después del acuerdo conjunto entre Rusia y Turquía para el establecimiento de una zona segura en el norte de Siria con la condición de que las fuerzas kurdas se retiren. De acuerdo con el documento, las fuerzas kurdas tienen que retirarse en 150 horas a 30 kilómetros de la frontera turco-siria en la parte siria. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.